¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Comet y el día de hoy te traigo este complemento Furnideco. Si no, es que... Sí, se llama Furnideco. Me puse a dar porque estaba checando varios complementos de, en este caso, de muebles. Creo que voy a parar el ventilador porque, si te fijas, se escucha demasiado, ¿no? Vamos a pararlo. Detente. Listo. Ahí está. Perfecto. Que son muebles totalmente decorativos y funcionales. Te puedes sentar en ellos. Todos los complementos se craftean. Si te fijas, tengo una brochita a los cuales se pueden pintar también todos los muebles. Y tienen texturas tipo de todas las maderas que tenemos actualmente dentro de la versión vainilla. Y funcionan las antorchas, las lámparas, todo se puede prender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quieres que te explique cómo descargar este complemento? ¿Cómo es que se utiliza? ¿Cómo es que se craftea? Quédate en este videíto. Antes de decirte, pues, que también, si al final del video te gusta, pues, revienta ese botón de me gusta de una manera de esperar. Y compártelos con las personas que creas que les puede gustar el tipo de contenido. Y también suscríbete si no lo estás. Vamos a llegar, o estamos a punto de llegar a los 5 mil cometanos. Así que, ¿qué estás esperando? Ya que, pues, los beneficios que obtienes es que te llega alerta. También activa la campanita para que te den notificaciones cada vez que yo subo un video. Y seas de los primitos en estar directamente ahí. Y, este, estoy juntando varios saluditos. Ya van dos videos en los cuales he visto a algunas personas que me hayan comentado. Pero voy a juntar los otros videos más la gente que quiera que me mande un saludo en este videíto. Ponganme aquí en la descripción. Y en el próximo video voy a hacer saludo de todos los que me han dicho. Entonces, sin más que decir, vamos de un otro video. Y, pues, bueno, primero, lo primero que es, ¿cómo es que se craftean todos estos muebles? Entonces, todos los muebles se van a craftear en esa mesa que está atrás de mí, que es la mesa de carpintería. Esta mesa de carpintería la crafteamos en una mesa normal de crafteo que te va a enseñar cuál es su crafteo, ¿vale? Y dentro de ella, pues, están todos los videos donde se pueden craftear todos estos muebles. No te voy a enseñar todos los crafteos de estos muebles, pero sí, al final de yo te voy a pasar la guía de cuál es el crafteo de cada uno. Ya que existen más de 25 muebles y, aparte de eso, si te fijas, los puedes pintar. Mira, diferentes colores. Pau, 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 pau. Entonces llegan a más de 80 diferentes tipos de muebles, colores, sabores y etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es cómo crafteo Comet. Esta mesa de carpintería, muy sencillo, vamos a una mesa de crafteo. Y lo que tenemos que hacer es colocar, como en una U, bloque de madera, en este caso, en tablones de roble, perdón, y lana blanca en la parte de arriba. Una vez que hacemos eso, ya tenemos nuestra mesa de carpintería, donde dentro de ella se craftean todos los muebles. Por ejemplo, si nos vamos directamente aquí, otra cosa importante es, en este caso, la brocha. Colocamos dos palitos en forma como tipo diagonal y un lápiz lazuli. Y listo, ya tendremos lo que viene siendo el Pine Brush o la brocha. Y si te fijas, te voy a enseñar todos los muebles y algunos cuáles son los que se pueden pintar, algunos tienen funciones. Comenzamos con esta lámpara. Recuerda que al final va a estar la guía, te voy a pasar el link del creador donde tienes la guía de cómo craftear todos estos. Vale, entonces, primero, ¿cómo es que se prende? Mira, más bien, en este caso, la lámpara o un candelabro o no sé cómo se le diga en sus países. Pero, por ejemplo, aquí tiene función. Mira, se pueden prender y apagar. Ya vieron. Lo siguiente es, por ejemplo, los jarrones. El Pine Brush, si te fijas, este sí se puede pintar diferentes colores. Están todos los colores que existen totalmente en Minecraft. Rojo, amarillo, verde, azul, rosita, morado, bla, bla. El radio sale como una antenita. Es como esas radios antiguas, así como playeras. Y mira, tiene como si... Lo único que le hace falta es que suenen, ¿verdad? Pero tiene estas animaciones como... Mira, mira, mira. ¿Y viste? Está, 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 está guichi, está guichi. Tenemos como mesitas o silloncitos en los cuales nos podemos sentar sin problemas. Las manitas nos piden. Pero bueno. A ver, tenemos más. Tenemos un cesto. Esto estaría bueno que puedas ahí como tirar basura o echar cosas. Estaría bueno. Igual para el creador, funciones nuevas. Son como mesitas. Esto también es como un jarro, como un cesto para colocar cositas. Hay algunos muebles. Por ejemplo, es una mesa normal. Esto, que es un gabinete en español, en inglés. No sé cómo. Aquí dice cabinet. Entonces, ¿dónde también podemos guardar cositas? Mira, por ejemplo, aquí ponemos un palito. Tiene cinco espacios para guardar cositas. Está, está bien. En este caso, la televisión, pues, no tiene como alguna función. Pero si está bueno, quisiéramos un ruido así como... O que va a pasear a como esos tipos addons que tienen como una imagen de... No sé, de alguna... Una serie antigua, así de blanco y negro. Estaría bueno que lo pusieran, ya que tiene ese toquecito como de blanco y negro. Tenemos como un libro para decorar. También tenemos, pues, en este caso, sillitas que nos podemos sentar sin problema. A ver, cómet. Bueno, ahí está. Me gusta cómo se ve como que si mi cometín estuviera como bien gordo y hace las manos hacia adentro como si no ocupiera, pero bueno. Cositas interesantes o bloques que nunca lo he visto en ningún tipo de addons. Bueno, en este caso, furniture, de muebles, que por eso es que te lo traigo. Hay cositas en específicas. Por ejemplo, este tipo de candelabro jamal la he visto. Esto es como para colgar tu capa, jarrones, los signos de esto de música. En este caso, una grabadora, libritos. Por ejemplo, tenemos los cuernos de las, en este caso, de las cabras. Mira, aquí como un para colocarlo. Hay como para colgar los cuernos, etcétera, etcétera. El ventilador que tiene sonido, que hace bastante sonido. Bueno, de lejos ya no se escucha tanto. Ahí sí está bien. Pero mira, lo puedes prender y apagar. Eso me gusta mucho, que todos complementos. Mira, ah, le puedes bajar la velocidad. Le di un clic y bajé la velocidad. ¿Ya vieron? Le di otro clic. Tres clics. Y aquí hasta vas a apagar. Bueno, ya se apagó. Tiene como cuatro o cinco velocidades, no sé cuántas sean. Tenemos aquí como unas, ¿cómo se le llaman a esto? Como una mesita como para, aquí puedes poner tus pinturas, como de Picasso, no sé, no sé. Aquí tenemos botellas, aquí tenemos como otro tipo de cesto extraño. También estaría bueno, como hay unos complementos de que, por ejemplo, lo pudieras abrir y pudieras dejar ahí un trozo de carne y que se hubiera un trocito de carne. Eso también, esa función estaría buena. Entonces, tenemos estos como, ¿cómo se le llama? Como sillas, pero, no sé, con un tapetito ahí como de cuero, no sé. No sé, unos diseños como padres. Y mira el reloj, escucha el reloj. Si no alcanzan a extinguir. A ver, también tiene sonido, en este caso, los reloj de pared, de techo. Aquí están los gabinetes que existen diferentes colores, sillitas, mesas. También tenemos aquí como un pergamino, en el cual, pues, ahí están los textos antiguos. Hay muchísimas cosas interesantes. Y hay muchos de ellos que se pueden pintar. Ah, la capa se puede pintar, mira. ¡Uy, no! A ver, ¿qué más se puede pintar? Eso se prende y se apaga. Los jarrones, ya te lo enseñé. Este también se puede pintar. Y así de sencillo, solamente le das clic derecho. En este caso, o supongo que en celular, solamente te acercas, te va a aparecer el botón para, para cambiarle de color. Esto solamente se prende y se apaga. Esto sí se pueden cambiar, mira. Tru, tru, tru. Eso no, las necesitas. Este, jarron. Vamos a ver qué otra cosa. Si me agacho, no puedo pintar. No, no, porque se abre automáticamente. A ver, los silloncitos. Creo que las mesas también, ¿no? Las botellas. ¿Las botellas se puede pintar? No. Aquí tenemos, son como las almohadillas. Solo que tiene como cositas, mira. Como tapetitos, cueros. Mira, esta silla también se le puede cambiar el color. Obviamente, están todos estos muebles. Este, te voy a enseñar donde los puedes encontrar directamente. Y hace sus combinaciones. El tipo de madera más aparte el color de arriba, mira. Obviamente, también, si nos vamos a modo creativo. Nos vamos hasta la parte de abajo, literal. En modo creativo, aparte de supervivencia, también los puedes obtener en modo creativo. Y aquí tenemos todos los muebles. Mira, 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 todos los muebles. Y están todos los muebles de diferentes tipos de colores. Este, aquí están los ventiladores. Oye, ¿es cierto los ventiladores? Ah, pero no creo que no se pueden pintar. Porque al momento de accionarlo, se activa la función, ¿no? A ver. No, no se puede. ¿Y los cuernos? No, tampoco. La madrita de los cuernos. Estaría bueno que la madrita de los cuernos se pudiera, ¿no? A ver el reloj. Dime que el reloj sí. No, tampoco. Pero también da como un efecto así como antiguo, ¿sabes? Y la otra forma de obtenerlo, como la mayoría de los complementos, supongo que también se puede obtener con comandos. Si ponemos el comando JIP. En este caso de obtener a arroba ese, o sea, a mí mismo. Y le ponemos, ¿cómo se llama en inglés? ¿Cómo le podemos poner? ¿Qué quiere que le ponemos? Furni. Ah, sí está. Mira, furnideco. Furnideco. Dos puntos. Y en este caso ya pones, pues, todo el comando. Bruce Rustic Acacia. Cabinete. Son como... Ajá, Rustic. Creo que la palabra correcta que buscaba desde el principio del video es que son muebles como tipos rústicos. Así como antiguitos, ¿no? Entonces, de verdad, espero que te haya gustado este complementillo. A mí me encanta demasiado, ya que en la nueva serie que próximamente sigo trabajando en el servidor para todos ustedes, yo creo que aproximadamente una semana, 15 días, voy a sacar un trailer en el cual les voy a enseñar el servidor para todos ustedes totalmente gratuito en el cual van a poder tener. Y voy a ver si puedo instalarte en este complemento de muebles, ya que le doy ese toquecito también como tipo medieval, como antiguo, y que encajaría perfectamente con la serie, que más o menos por ahí, más o menos, ya les di un primer spoiler, tipo medieval. Entonces, por ahí vamos a estar directamente. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Pues vamos, ¿no? Con lo más importante que es cómo descargar, cómo instalar este complemento, además de la guía de los crafteos. Así que vamos dentro video. Y pues bueno, una vez que ya le diste click directamente al link que te dejo aquí abajo en la descripción, te va a enlazar directamente a esta página. Y aquí está Furnideco, aquí nos dice que son 25 más de muebles, totalmente personalizables, interactivos y funcionales, adapta a la sensación de vainilla de Minecraft, ater, artesanal, con modos de supervivencia y utiliza bloques. Muy bien. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo puedes tú decorar. Mira, por ejemplo, esos sillancitos pones como 2, 3 seguiditos y se vería padre, ¿no? Mira, ahí al fondo, los relojes, las puertas. Hay como cosas que... Ah, mira, esto que era lo que te dije que era como un cesto. Es como una... Es una... Para poner... ¿Cómo se le llama? Para colocar plantas. Es una macetita. Mira, puedes poner aquí un cactus. Mira, una función. Aquí están todos los bloques que incluyen, todos los que tienen, las variaciones, etcétera, etcétera. Aquí está Rustic Great. Y lo más importante, aparte que funcionan y se pueden pintar y todo lo que te expliqué en el videíto. Importante. Es lo siguiente. Vamos a la parte de abajo. Este lo están actualizando constantemente a lo que estoy viendo. Entonces, cada vez que te metas a la página puede que encuentres que haya nuevas cosas. Si veo que actualizan muchísimo durante un tiempo, lo vuelvo a traer. Entonces, lo primero es cómo descargar este complemento. Nos vamos a la parte de descargas. Dice descarga desde GitHub. Hub. Y una vez que te enlaces a esta página, le vas a dar aquí. Haz clic aquí para continuar. Esto es nuevo. Creo que nunca habían visto hasta actualmente. No hay muchos addons que tengan esta página. Pero es lo más sencillo y me gusta bastante. Una vez que estás en GitHub, Hub es nueva página para poder descargar los complementos. Te vas en la parte de activos y aquí está el código fuente. Y aquí está en forma de zip donde puedes tener todos los archivos. Creo que le voy a ir muy bien la licencia. En este caso, lo que te permite hacer, en este caso, el creador. Creo que sí puedes hacer algunas modificaciones, etc. Pero antes de descargar el código fuente y tener todos los bloques y los archivos del complemento, revisa bien qué es lo que puedes hacer. Entonces, aquí uno que dice furnideco.mk. Lo único que tienes que hacer es darle clic y listo. Se te descargaría. Ya está. Bueno, no más bien estás en móvil. Solamente también en tu pantalla. Si es touch, tu celular, solamente le das clic y se te va a descargar. Y una vez que ya lo descargamos, solamente le damos en abrir y listo. Se va a importar directamente tu Minecraft. Se va a abrir. Comenzó la importación. A mí me parece que tengo pasos duplicados porque ya lo tengo instalado. Pero a ti te va a aparecer. Se ha importado correctamente. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo. También, si te fijas, cerramos esto. En la página viene otro link. Que dice descargar desde mi sitio web. Esta es la página del creador. También le das aquí clic aquí para continuar. Te la recomiendo muchísimo. Aquí también lo puedes descargar directamente a la página del creador. Pero lo importante es que, por ejemplo, si te vas directamente aquí en recetas. En recetas. Si tienes lanzamientos. Perdón. Tienes recetas y lanzamientos. Ok. Esto ya lo puedes ver directamente. Obviamente aquí ya la tengo abierta. Furni Deco. Aquí están recetas. Y aquí están todo cómo es que se craftea. Lo que te enseñé hace ratito. Cómo craftea la mesa de carpintería. Y dentro de ella vas a tener que craftear todo lo demás. Aquí está el cepillo de pintura. Con el lápiz lazuli, los palitos de madera, bla, bla, bla. Y aquí están todos los crafteos. Cómo poner un libro, la botella, el gabinete, el candelabro. Yo dije candelabro al principio. Candelabro es la manera correcta de decirlo. Sillas, ventilador de techo, reloj, mesa de café, las cortinas, reloj del abuelo, la lámpara, bla, bla, bla. Aquí están todos los crafteos. Ok. Ya ves que son muchísimos. Se me iba hacia así. El video creo que va a ser más de 10 minutos y no quiere que se extendiera muchísimo. Pero aquí tienes todos los crafteos. Entonces no hay pretexto de cómo se hace la cuerno de cabra montado. Ah, pues lingotes de hierro. En el medio pones el cuerno y en la parte de abajo madera. Y listo. Aquí tienes todos los crafteos. Aquí está el jarro. Mira también. Hola. Está bastante bueno. Esta es una de las cosas. Y lo siguiente. Una vez que ya estás directamente en el mundo. Una vez que ya lo importaste. Es súper sencillo. Puedes editar cualquier mundo que ya tengas tú creado. O puedes crear uno nuevo. O en este caso vamos a crear uno nuevo para que veas que funciona en cualquier mundo. No solamente en el que yo hice la review. Y listo. Abrimos el nuevo mundo. Esperamos unos segundos. Importante. Yo aquí en juego. En la parte de juego. Vamos hasta abajo. Yo siempre recomiendo en modo experimentos activarlo. En este caso no es tan importante este. Pero esto sí. Este tampoco es importante. Pero lo vamos a activar también. Vamos a activar todo. Activa en este momento. Para que funcionen completamente. En este caso los crafteos. Funcione totalmente como. La funcionalidad para que los puedas pintar. Si no tienes activo eso. No te van a funcionar. Y te van a salir en este caso los bloques. Ok. Primero. Nos vamos a pack de recursos. En este caso. Vamos a mis packs. ¿Dónde están mis packs? Esperamos unos segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Y listo. Aquí tienes todos los átomos que has descargado. En este caso aquí está Furni Deco. En este caso es el pack de recursos LRP. Y después vamos a comportamientos. Y listo. Vamos aquí en tus packs. En este caso ya se importó ahí automáticamente. Si no te aparece lo de das click. Le das activar. Y ya se te va a pasar en la parte de arriba. Importante. Revisar que lo tengas en activos. Packs de recursos. Packs de comportamientos. Y en juego tengas actuar en modo experimental. Modo experimentos que son las preguntas que siempre me hacen. Comet. ¿Por qué no me salen los crafteos? ¿Por qué no puedo craftear? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es porque no viste el video hasta esta parte. Que es lo más importante. Que es cómo descargar y cómo instalar. Para que te funcione correctamente. Y listo. Lo único que tenemos que hacer es darle en jugar. Y ya estarían los bloques en nuestro mundo. Vamos a ver. Activar modo game. En el creativo. Ahí está. Listo. Y nos vamos al apartado. Hasta abajo como te había mencionado. Y aquí listo. Aquí tenemos todos los muebles. Vamos a poner aquí algunos. Así nada más. Así de rapidín. Y ya tendrías en este caso. Puesto los muebles. Puede ser en cualquier mundo que tú tengas. Rústico. A ver esta mesita. Acacia Stool. Aquí ponemos otra mesita. ETC. Y también la bebé. Mira. Se pueden pintar. Tu, 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 tu. Y mira. Ya estaría. Ya ves. Es súper sencillo. Este complemento es súper bonito. Y ese toque rústico. Ese toque que lo puedas pintar y demás. No todos tienen esa función así tan específica. Por eso es que este Deco Furniture. O Furni Deco. En sí. Así es como se llama. Vale totalmente la pena traerlo. Entonces. Sin más que decir. Espero que te haya gustado este complemento. Y regálame ese like. Ese like del Flash. Ese like. Este. Veloz. Ese like. No sé en qué más se me ocurre. Y también suscríbete. Si aún no lo estás. Porque estamos a punto de llegar a los 5 mil cometanos. Que estás esperando compañero. Ya que te estás perdiendo esas reviews. De estos años de complementos frescos. Frescos. Recién van saliendo. Así que por mi parte de todo. Yo soy Comet. Y nos vemos en el próximo video. Así que. Adiós. Bye. Chau.